La Universidad de Costa Rica está presente en todo el país, y por eso viajamos a Mubri-Talamanca, en donde encontramos a una familia que lleva en sus adentros el sello de la UCR. Se trata de la familia Selles Vargas, quienes con mucho esfuerzo lograron cumplir el sueño de que tres de sus hijos estudien en la Universidad de Costa Rica. Ellos dejaron su hogar para trasladarse a diferentes sedes y cumplir con la meta de convertirse en profesionales. Conozcamos la historia de los estudiantes Jamie, Iván y Marta. Me llamo Jamie Selles Vargas, soy de Mubri-Talamanca, soy indígena bribri del clan Docuas. Soy estudiante de la Universidad de Costa Rica, en la carrera de enseñanza de los estudios sociales. Actualmente soy parte del programa de residencias, entonces vivo en las residencias de la Universidad de Costa Rica. Para mí ha sido un sueño, digamos, desde que estaba en la escuela, y cuando veía que venían los estudiantes de la Universidad de Costa Rica a Mubri, yo siempre pensé que algún día podría estudiar en la UCR. Pero mi familia ha sido como un cumplidor de sueños, porque le ha permitido a mí y a mis dos hermanos poder estudiar y a mi familia poder decir, tengo hijos en la universidad. Jamie y sus hermanos cuentan con la máxima categoría de beca que ofrece nuestra institución. Gracias a ello, acceden a beneficios como residencias estudiantiles, transporte y alimentación, entre otros. La universidad ha significado mucho para mí, tanto para mí y mi familia, ya que yo y mis hermanas pudimos ingresar a esta universidad y tuvimos la dicha de poder llevar una carrera como mucho. Y también que como los beneficios que ofrece la universidad han facilitado la manera para nosotros como indígenas poder seguir estudiando y prepararnos para llegar a ser alguien en la vida. Tuvimos la alegría de que ellos salieran adelante y que ingresaran a la Universidad de Costa Rica. Y para mí es un orgullo que ellos han llegado a estar las puertas de la universidad. Y que gracias a ellos que también nos han apoyado en cuanto a la parte económica, a la parte de la estadía de donde ellos se puedan quedar y más que todo en la parte del estudio de ellos. Por mi parte me siento feliz y a la vez agradecido porque los beneficios que nos has dado es bastante. Como decía mi hija hace rato, que si no hubiera sido con esa ayuda que nos brinda la universidad, nosotros no hubiéramos podido mandar ayuda a la universidad. Y para mí eso es un gran alivio, la verdad, porque saber que, bueno, con el esfuerzo de ellos mismos, pero que están por lo menos saliendo adelante. Además de cumplir su sueño de estudiar en la Universidad de Costa Rica, estos jóvenes tienen como objetivo principal retornar a Amobri y contribuir con el desarrollo social de su comunidad. Mi meta es poder regresar a mi casa, ¿verdad? Amobri, ayudar a los niños y niñas indígenas, ¿verdad? Porque la carrera de educación preescolar me ha podido entender que desde los primeros años es muy importante brindarle atención a los niños, ¿verdad? Tanto en lo afectivo como en lo social y muy importante en lo que son los aprendizajes, ¿verdad? Entonces, para que un niño crezca, se desarrolle de la mejor manera, hay que darle las bases desde que él comienza, digamos, en el vientre materno. Bueno, entonces, ¿qué importante es eso? Muchas veces allá existe una carencia hasta de los padres, entonces hay que hacer un cambio en cuanto a la niñez. Jamie y sus hermanos forman parte de los 140 estudiantes de la Universidad de Costa Rica que provienen de territorios indígenas. La mayoría de ellos recibieron apoyo académico y vocacional de la UCR en el marco del programa de tutorías estudiantiles en territorios indígenas. Este programa es ejecutado por la Vicerrectoría de Acción Social desde el 2014 con el fin de promover el ingreso y de asegurar la permanencia de estudiantes de estos territorios a las aulas universitarias. Gracias a este proyecto en los últimos tres años, ha aumentado el ingreso de estudiantes indígenas a la Universidad de Costa Rica y a otros centros de educación superior pública del país. También nos ha permitido como devolver eso que nos da la universidad, ese valor social que tanto hablamos en la UCR, de dar. Bueno, yo también recibí tutorías de la universidad pública, entonces la universidad nos da la oportunidad de devolver eso en las mismas comunidades indígenas. Por ejemplo, este año yo estuve en el TCU en Cabebanta, territorio indígena Cabeca, en Chirripó, dando tutorías a los estudiantes de quinto año. Y ahí uno ve que es necesario casi en todos los territorios indígenas y que incluso de esas tutorías vimos que CIDADAR también está ayudando a otros estudiantes y le permite a ellos ver que cómo, si uno entró, también ellos pueden. Nosotros somos el ejemplo de que sí se pudo, porque nosotros, al igual que muchas otras personas, tienen las mismas necesidades, porque todos tenemos oportunidades y podemos. La Universidad de Costa Rica ofrece muchas oportunidades para que uno como estudiante indígena o no indígena pueda ingresar a la universidad y seguir, ¿verdad?, porque muchas veces en lo económico no se puede, entonces uno tiene que saber que hay una esperanza, ¿verdad?, no es solo decir, no, no tengo plata, no voy a poder terminar una carrera, no, simplemente decir, yo me comprometo a estudiar, ¿verdad?, conmigo misma y a terminar esta carrera, ¿por qué? Porque quiero ser un profesional y quiero ayudar de alguna manera a mí mismo y a los demás. Gracias. 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 Gracias.